y otras noticias. HCH Sucesos Anoche, la Policía Nacional capturó a cinco sujetos que supuestamente habrían asaltado un bus de la ruta interurbana de San Luis a San Pedro Sula, a la altura del temblor Trinidad Santa Bárbara. A estos sujetos se les decomisó armas de fuego, dinero en efectivo, celulares, supuesta marihuana, entre otras cosas. Según el jefe departamental de la Policía Nacional, el subcomisionado Erazo, este fue un golpe duro que se le dio a la delincuencia en Santa Bárbara. La Policía Nacional ha dado un fuerte golpe a una banda de asaltantes que estaban operando de la ciudad de San Pedro Sula hacia el municipio de San Luis y la policía les hizo una encerrona en el municipio, perdón, en la aldea El Guineal. Prácticamente fueron detenidas las siguientes personas que responden a los nombres de Leo Vigilio Paz Paz. Tenemos a Jaime Sánchez Varela de 27 años, Constantino Melgar Javier de 20 años, y Freddy Armando Garay Gutiérrez de 21 años, Gerson Giovanni Castillo Miranda de 20 años. Han sido detenidos sin fraganti, la policía hizo una fuerte captura en ese sector, donde se les hizo una encerrona con tres patrullas, se les decomisó una fuerte cantidad de dinero, se les decomisaron celulares, billeteras, que son propiedad de las personas que sufrieron el asalto, droga, tenemos armas cortas y largas. Ha finalizado la Feria Patronal de Santa Bárbara con un bonito desfile hípico y de carrozas, jinetes montados en briosos caballos, deleitaron a propios y extraños. Las carrozas lucieron muy bien, demostrando la cultura y el arte que tiene la ciudad de Santa Bárbara. Una de las mejores carrozas es la que elaboró pinturas americanas, a bordo de ella la reina de la Feria Patronal. Según los organizadores, esta feria ha sido una de las mejores. Hay todo un equipo atrás, que son los que hacen posible que todas estas actividades se hayan realizado como estaban estipuladas, y que al final podemos decir que se cumplió a un 98% prácticamente lo que estaba dentro de todo el programa. También debemos reconocer que somos seres humanos y de repente siempre hay cosas que se escapan, que no están a los alcances de nuestras manos, pero sin embargo creo que dentro de lo que se pudo tratamos de hacer las cosas de la mejor manera posible. Para Hable como habla junto a la espinera les informó Ángel David Muñoz.